Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy voy a hablar del plan de empresa y cómo hacerlo, o mejor dicho, porque realmente una vez sabemos qué tipo de dual queremos, hacerlo es muy sencillo. Cómo elegir el tipo de dual que queremos hacer para tener claro cómo llevar a cabo el plan de empresa. Y a la hora de hacerlo también voy a inventar un poquito un glosario de los diferentes tipos de dual que tenemos, porque hay muchos tipos de dual, muchas maneras de llevar a cabo la dual, y más allá de las palabras, régimen general y régimen intensivo, no disponemos de un vocabulario para definirlas. Y creo que es importante darles nombre por varios motivos. Por un lado, para podernos comunicar, y por otro lado, porque cuando damos nombre a las cosas, aprendemos a clasificarlas. Y una vez las tenemos mentalmente clasificadas, para lo cual es muy importante darles un nombre, nos es mucho más fácil pensarlas y decidir sobre ellas. Así es que, de eso va este vídeo. Bueno, aquí podéis encontrar una clasificación de los diferentes tipos de dual que tenemos. En esta clasificación, la mayoría de estos conceptos son compatibles entre sí, pero algunos de ellos no lo son. También lo vamos a ver todo esto a lo largo de este vídeo. Bueno, pues vamos a ir desglosando esta tabla que acabamos de ver en pantalla para entenderla bien. Lo primero, por supuesto, es decidir si vamos a trabajar en régimen general o en régimen intensivo. Y esto sabemos ya bien lo que es el régimen general. Estamos hablando de entre 500 y 700 horas de formación en empresa y entre un 10 y un 20% de los resultados de aprendizaje. Lo cual viene a ser, si lleváramos todos los módulos a empresa, y cuando digo todos los módulos, descarto proyecto intermodular, que este no podría ir a empresa en ningún caso, pues estaríamos hablando de una media de un resultado de aprendizaje por módulo. Y cuando hablamos de régimen intensivo, hablamos de entre 700 y 1000 horas de formación en la empresa y hablamos de a partir de un 30% de resultados de aprendizaje que irían a la empresa. Esto sería lo primero que tenemos que decidir. Una vez elegido el régimen general o intensivo, lo siguiente que tenemos que estudiar es el tipo de distribución anual que vamos a llevar a cabo. Y habría dos distribuciones, la distribución compacta y la distribución en alternancia. La distribución compacta sería parecido a lo que ahora mismo sería la distribución de las FCT, es decir, todo el periodo de prácticas compactado en un periodo de prácticas. Esto se puede hacer, y habitualmente, lo más habitual sería al final del curso, aunque también podría no ser así en algunas comunidades autónomas, en algunos modelos que se están planteando. Pero, en los dos cursos, siendo un periodo compacto, no es al final, sino que a lo mejor hay un periodo compacto entre enero y marzo y otro entre abril y junio, con la intención de que la luna de primero y de segundo no se solape en la empresa. Pero, en cualquier caso, estamos hablando de un periodo de prácticas compacto. Y, por otro lado, en alternancia, sería que estamos alternando los periodos de prácticas en empresa y de visita al centro formativo. Yo he probado uno de estos en alternancia, era una semana en empresa, cuatro en el centro formativo, eran menos horas que ahora, pero, bueno, era ese el modelo, y la vez que a mí me funcionaba muy bien, pero también es cierto que es más complicado, es bastante más complicado de gestionar, y, según el tipo de empresa, pueden o no querer esta distribución anual en alternancia. Pues esto sería lo segundo que tenemos que elegir. Si vamos a hacer una distribución anual compacta, las prácticas van a estar compactadas en un periodo anual, o las vamos a hacer en alternancia, visitando la empresa y volviendo al centro. Recordemos las ventajas de cada cosa. El régimen compacto, de entrada hay sectores donde no hay más remedio, y, además, es más fácil de gestionar. El régimen en alternancia, por otro lado, si las empresas lo permiten, nos permiten que el alumnado vaya a aprender algunas cosas en el centro, luego las lleva a la empresa y así sucesivamente. Además, no se espera hasta el final a ir a la empresa, lo cual puede dar mayor motivación al alumnado, pero a nivel de gestión, a nivel de organización, es mucho más complejo. Por supuesto, hasta ahora no hay ninguna incompatibilidad. Un régimen puede ser general o intensivo, tanto compacto como en alternancia. Hasta aquí no hay incompatibilidad ninguna. El tercer aspecto que tenemos que estudiar es la relación entre la empresa y el alumnado. Y aquí tenemos dos tipos de dual. Tenemos la multiempresa y la monoempresa. ¿Cuál sería el modelo multiempresa? Sería un modelo donde todo el alumnado pasa por todas las empresas. Periódicamente va pasando por diferentes empresas. A lo largo de distintos días o distintas semanas, cada vez va visitando, todo el alumnado va visitando cada vez una empresa. Esto tiene grandísimas ventajas. Y es que al final, todo el alumnado va a ver exactamente lo mismo en empresa. Se van a ver todos los resultados de aprendizaje que van a empresa verdaderamente. El alumnado va a coger una gran experiencia de ir visitando diferentes empresas. Y esto es lo deseable. Ahora bien, ¿qué inconvenientes tiene? Pues nuevamente, organizativamente es más complejo. Y sobre todo que esto en muchos sectores directamente no se puede realizar. Ya bien sea porque es imposible o porque directamente las empresas no quieren. Muchas veces no quieren que un alumnado vaya rotando de unas empresas a otras. Que lo que he aprendido en mi empresa se vaya a la competencia. Muchas veces eso no se desea. Por diferentes motivos. Porque a lo mejor tienen mucha necesidad de coger trabajadores y no quieren ir viendo gente rotando. Quieren formar a una persona y que ya se ponga a trabajar cuando termine. Por diferentes motivos, este modelo en muchos sectores no lo quieren. Pero verdaderamente sería el más deseable. Y luego tenemos la relación alumno-empresa-mono-empresa. Que es lo que habitualmente hacemos y lo que en principio va a ser lo más habitual. Aunque no sea lo más deseable, será lo más habitual. Que es un alumno yendo a una empresa. O dos alumnos yendo a una misma empresa. Nuevamente, no hay ningún tipo de incompatibilidad entre el régimen, la distribución anual y la relación empresa-alumno. Podría haber cualquier tipo de relación hasta el momento. El siguiente aspecto que tenemos que ver es la dualización. ¿Qué tipo de dualización queremos hacer? Ya lo que sería entrar en el plan de empresa en sí. ¿La vamos a hacer total o parcial? Es decir, ¿vamos a dualizar todos los módulos y por todos no entra proyecto intermodular? ¿O solo aquellos módulos técnicos que verdaderamente vayan a hacerse en la empresa? Esto es muy importante. Es una decisión muy importante que tenemos que tomar. De hecho, en algunas comunidades autónomas se está hablando de si se podrán o no se podrán llevar todos los módulos a empresa. Pero no podemos hablar de esto porque aquí sí que puede haber incompatibilidades. No podemos hablar de qué tipo de dualización vamos a hacer sin hablar del siguiente aspecto. Y es cuál va a ser la distribución semanal de las prácticas. ¿Por qué? Porque vamos a ver, la distribución semanal se puede ir semanas completas a empresa o solo algunos días. Bien, si vamos por semanas completas, no podemos hacer una dualización parcial. No, porque no puede ser que solo algunos módulos vayan a empresa. ¿Por qué? Pues porque las semanas completas que vamos a empresa, todos esos módulos que nos están dualizando, las horas de esos módulos se quedan por dar porque nos están dando en el centro formativo, ya que nos hemos ido toda la semana a empresa, ¿vale? Pero tampoco se están dando en la empresa porque nos están dualizando. Entonces, si todos los módulos transversales que vienen a ser en torno a las 10 horas a la semana... Vale, importante. He dicho 10 horas porque he considerado todos los nuevos módulos en segundo curso. Podrían ser más, podrían ser menos, esto depende. Pero bueno, es para hacernos a la idea. No se dualizan. Pues claro, cada semana que vamos completa a empresa debemos 10 horas al alumnado. Claro, si te vas 10 semanas a empresa son 100 horas en total. ¿Cuándo se van a devolver estas horas a los alumnos que no se han dado en el centro formativo, pero tampoco en la empresa porque no se han dualizado estos módulos? En julio, en agosto, a 8 o 9 horas diarias durante el periodo que están yendo al centro formativo no es factible. Entonces, aquí sí que es importante tener en cuenta esto. Si optamos por un modelo de dualización total, es decir, dualizando todos los módulos, entonces podemos también optar por un modelo de distribución semanal completa. Es decir, los alumnos van toda la semana a empresa o no, o van solo algunos días a la semana. Como estamos dualizando todos los módulos, pues no es ningún problema. Ahora bien, si optamos por un modelo de dualización parcial, es decir, solo llevamos algunos módulos, generalmente los vinculados a estándares de competencia, a empresa, no podemos optar por un modelo de distribución semanal completa. No se pueden ir toda la semana a empresa porque entonces se quedarían por las horas de los módulos que nos están dualizando. Solo podríamos optar por un modelo de distribución semanal diaria, ¿vale? Es decir, algunos días se va a empresa y otros días se va al centro formativo. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada cosa? Bueno, pues organizativamente es más sencillo un modelo de distribución semanal completa, sin duda alguna. Además, algunas empresas, algunos sectores, no aceptan un modelo de distribución semanal diaria. Es decir, algunos días al centro y otros a la empresa. Yo a las empresas que pregunté no querían. Cuando hice el modelo, no querían esto. Es decir, entonces, hacer un modelo de distribución semanal diario, que sí que permitiría no dualizar todos los módulos, pues depende del sector y además es organizativamente bastante más complejo. Hay algunas complejidades más, como ¿qué días no van a empresa? Y dices, bueno, pues que no vayan lunes y viernes. Esto no lo puedes hacer siempre así, porque entonces no puedes meter esos módulos siempre en lunes y viernes, porque el profesorado que solo dé esos módulos, que por ejemplo en el caso del profesorado de FOL sería habitualmente así, entonces solo darían clase lunes y viernes. Entonces, ni caben las horas ni tiene sentido esto, ¿vale? Entonces, puede pasar que algunos cursos solo vayan lunes, martes y jueves, o lunes, martes, miércoles y viernes. Entonces, esto es un poquito más complejo. Pero también es cierto que hay que entender que si dualizamos todo, pues todos los módulos van a haber cosas que vamos a tener que confiar que en la empresa se dé todo y esto no siempre es factible. Pero es que aquí hay que ver, ahora vamos a ver las distintas relaciones que puede haber entre los distintos grupos de dual que podemos organizar y hay algunas cosas importantes que tener en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a hacer un modelo de relación alumno-empresa-mono-empresa, hay que aceptar que el plan de empresa siempre va a ser falso, siempre va a ser mentira, ¿vale? ¿Cómo es esto posible? Pues sí, si cada alumno va solo a una empresa, el plan de empresa va a ser mentira. Lo cual tampoco es un problema, porque no va a ser una mentira mayor que las mentiras que ahora estamos contando con todos los alumnos, con todas las FCTs y no pasa nada y el sistema funciona bien. Pero hay que entender que en un sistema de dual-mono-empresa, donde cada alumno va solo a una empresa, el plan de empresa va a ser falso. ¿Y por qué hago una afirmación tan categórica y tan así, tan fuerte? Bueno, pues porque es que es lo que hay. Si resulta que cada alumno va a una empresa distinta, cada alumno va a aprender en la empresa cosas distintas. Así es que los resultados de organizaje que va a cubrir el alumno en cada empresa van a ser diferentes. Pero claro, no podemos hacer un plan de empresa distinto para cada alumno, porque entonces, ¿qué pasa cuando están en el aula? 25 alumnos, 25 planes de empresa, 25 programaciones diferentes. No es factible. No es factible que cada alumno tenga un plan de empresa distinto. Todos los alumnos necesitan llevar el mismo plan de empresa. Por tanto, si hacemos un sistema de relación alumno-empresa-mono-empresa, es decir, un alumno-una empresa, si el alumnado no va rotando por las diferentes empresas, el plan de empresa es falso. Es falso porque va a ser el mismo para todos y no van a ver ninguno de ellos lo mismo en cada empresa. Aunque ya digo que esta mentira no es un problema. No es un problema porque es la mentira que estamos contando siempre con las ECTs y tampoco pasa nada. Aunque sí que hay una pega aquí. Y es que con las ECTs el alumnado termina todas sus horas de clase y luego va a empresa. Ahora no. Ahora las empresas son parte de las horas de clase. ¿Vale? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. De esa manera, para mí, el modelo mejor de todos sería un modelo, ya bien fuese general o intensivo, ¿vale? Que fuese en alternancia, es decir, que fuese a la empresa, al centro, la empresa, al centro, ¿vale? Que fuese pedidos a empresa, volver al centro, ¿vale? Para mí ese sería el ideal. Yo lo probé y la verdad es que me gustó mucho. Que además fuese multi-empresa, es decir, que todos los alumnos visitasen todas las empresas, con lo que el plan formativo sería el mismo para todos y sería real, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, la verdad es que me daría igual que fuese, que la dualización fuese total, es decir, de todos los módulos o fuese parcial. La verdad es que me daría igual, ¿vale? Porque al final, como las cosas se estarían haciendo de forma óptima, pues sería genial. Ese para mí sería el modelo genial, aunque soy consciente de que eso va a ser la menor de las veces, al menos durante los primeros años, y creo que seguramente durante los siguientes años también. ¿Cuál creo yo que va a ser el modelo más habitual? Pues creo que a ver dos modelos más habituales. Para mí será el régimen general, reduciendo las horas, al mínimo, a 500, ¿vale? Compacto, es decir, compactando las prácticas en un periodo concreto, con un sistema mono-empresa, es decir, un alumno-una empresa. Y luego, según el sector, con una dualización total, si es que tenemos que llevar a los alumnos por semanas completas, o parcial, si es que llevamos, cuando en el periodo de prácticas solo llevamos algunos días a la semana al alumno a empresa. Para mí, y que esto va a depender del sector, ¿eh? Para mí estos son los dos modelos de dual que más comunes van a ser. Por lo tanto, pues hilando todo lo que he dicho, en los dos modelos de dual más comunes, como son mono-empresa, es decir, un alumno-una empresa, el plan de empresa no va a ser cierto. Pues sí, eso es lo que creo que va a pasar, y no creo que esto sea un problema, porque eso mismo estamos haciendo siempre con las FTPs, y va bien el sistema. Lo importante aquí es que las empresas sean buenas, ¿vale? También por eso me gusta, aunque sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, porque va en contra, aparentemente va en contra de la filosofía de la nueva ley de FP, me gusta esto que han planteado desde el gobierno del País Vasco, de ampliar las horas a 2.200 horas aproximadamente, para ampliar las horas de clase, para evitar el problema de que, claro, como tengo que llevar un plan de empresa que no es real, algunas cosas se me quedarán en el tintero por dar, ¿vale? Porque si no puedo hacer un sistema multi-empresa, donde todos los alumnos visitan a todas las empresas, algunas cosas se me van a quedar en el tintero, porque voy a hacer un plan de empresa que es falso, y entonces todos los alumnos se van a quedar por cosas por dar. Entonces, por eso me gusta el modelo de ampliemos las horas en el centro, para asegurarnos que en el centro lo ven todo un poquito y luego cada uno especializa en la empresa. Bueno, y una cosa obvia, pero vital para que esto tenga éxito. Esto no lo decide el equipo docente o el equipo directivo solo. Primero se habla con las empresas y se les pregunta qué es lo que quieren, cómo les va bien, etc. Bueno, pues así es como creo que hay que plantearse el plan de empresa. Una vez decidido esto, el plan de empresa está chupado. Es escribir las decisiones en el modelo que nos haya dicho nuestra comunidad autónoma. Y bueno, pues espero que este glosario sea de utilidad. Para mí poder poner palabras a las cosas me resulta muy útil, porque me resulta sencillo para poder hablar con ellas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.